qué tal niños buenos días vamos a trabajar con nuestra clase de español vamos a hacer un breve recordatorio de todo lo que hemos venido hablando acerca de lo que es una nota informativa recuerdan ustedes verdad que mencionábamos que una nota periodística es lo mismo que una nota informativa verdad también mencionamos verdad que toda nota informativa verdad la podemos encontrar en lo que es un periódico y nos va a explicar algún hecho o un acontecimiento ocurre así mismo verdad analizamos cada una de las partes que conforma una nota informativa recordamos el encabezado la entrada el desarrollo y lo que es el cierre vimos también lo que es el análisis de cada una de las preguntas que se debe de formular para dar respuesta a esta noticia que se está formulando recuerdan chicos que también analizamos lo que son las frases adjetivas si quedamos verdad que un sustantivo verdad nos mencionan acerca de lo que es animal cosa persona o lugar de quien yo esté hablando el adjetivo me va a decir verdad como es este este sustantivo es la palabra que va a acompañar al sustantivo bueno en base a ello vamos a trabajar el día de hoy con lo lo que corresponde a lo que son los sucesos más relevantes en toda nota periodística ustedes se van a encontrar verdad que este en los periódicos como les había mencionado previamente verdad tenemos variedad de periódicos este que podemos nosotros leer si nombres de periódicos la opinión el exencio el universal el sol de tampico si aquí en tuxpan veracruz el más común verdad o el más esté leído es el de la opinión que nos habla prácticamente de los hechos o acontecimientos más relevantes de lo que ocurre aquí en nuestra comunidad los lugares más cercanos aquí de tuxtpan entre ellos vamos a ver a qué se refiere lo que son los sucesos más relevantes toda noticia verdad menciona infinidad de hechos de cosas ocurridas acontecimientos verdad entre ellos cuando cuando él esté la persona que se encarga de realizar lo que es el escrito de la nota periodística van a empezar antes de ser publicada verdad se analiza cuáles son las más relevantes a qué quiere qué quiere decir eso las más relevantes las que necesita saber el pueblo o la comunidad o las las personas y que lo consideran como urgente verdad dar a conocer se colocan siempre en la primera plana la primera plana de lo que corresponde a lo que es el periódico si es el primer apartado si menciona aquí hechos relevantes la sociedad debe de enterarse ajá ojo ahí de todos los acontecimientos verdad o hechos que que vayan escribiendo verdad estos estos escritores deben de empezar a ordenar antes de publicar como los ordenan de mayor a menor importancia les mencionaba los más relevantes suelen estar siempre en la primera plana aunque es urgente verdad que la población la comunidad se entera los de menor importancia posterior y hasta el final verdad se dejan lo que son los menos relevantes si para ello aquí les volvía a afirmar de mayor interés se colocan en lo que es la primera plana también habíamos hablado verdad que toda nota informativa verdad puede ser del apartado del área cultural social deportiva y política de esos tipos de notas ustedes pueden encontrar en lo que es un periódico notas deportivas políticas culturales sociales si de ese tipo también vamos a checar cuáles son las principales funciones de lo que corresponde a una nota informativa si como menciona aquí verdad su principal función es informar sin emitir ninguna opinión de los hechos si la persona que empieza a escribir la nota tiene que describirla tal cual ocurre no va a poner palabras donde él exprese alguna opinión sino que va a redactar va a escribir tal cual y ocurrió el hecho o como acontecimiento de acuerdo no emite opiniones recordamos su principal función de la nota informativa es no emitir opiniones sino redactar lo que ocurrió siguiente los hechos se presenten en los hechos se presentan datos para saber lo que sucedió si ahí al momento de redactar la la nota verdad y empezar a contar los hechos acuérdense que lo que es la estructura verdad de las partes de la nota informativa en el área del desarrollo es cuando el escritor empieza a dar respuesta a todas esas interrogantes cuáles interrogantes qué quiénes cuándo dónde y por qué ocurre si es ahí en donde empieza a redactar lo que es el hecho el hecho de la noticia posteriormente nos menciona verdad que las opiniones son juicios verdad que se hacen a partir de los hechos cuando hablamos ya del término de la palabra juicio efectivamente verdad van a emitir un juicio pero a partir de lo que la persona verdad el reportero o el que reporta la noticia lo escribió o sea empieza a emitir lo que es un juicio pero de lo que ya escribió el escritor lo que está reportando en ese momento si recordamos verdad toda nota informativa solamente se expresan los hechos tal cual y ocurrieron no se emitir no se emitir opiniones y el juicio que se realiza ya es posterior a lo que el escritor redactó si recordamos las notas más relevantes se colocan en la primera de menos interés en medio y hasta el final vienen siendo las menos relevantes o sea las que no le toman mucha importancia las que no necesitan saber de inmediato la población o la sociedad si ok fíjense bien vamos ahorita a leer nuestro libro fíjense en la página 234 vamos a leer algunos encabezados ¿verdad? acuérdense que los encabezados son los títulos de algunas noticias ¿sí? se le llama encabezado o titular ¿sí? vamos ahorita a leer algunos títulos de algunas noticias vas a identificar tú cuáles tú consideras más relevantes o sea que son de mayor importancia y cuáles no ¿sí? vas a leerlas vas a identificar posteriormente de que hayan leído tu nota este bueno el titular o el encabezado vas a identificarme tú qué tipo de encabezado es a qué se refiere con esto si te está hablando acerca de lo que son este pues hechos políticos si te está hablando acerca de lo que son hechos este relacionados a lo que es cultura deporte ¿sí? tú tienes que identificar qué tipo de hecho está narrando ese titular puede ser acuérdate tipo político cultural social deportivo de cada uno de ellos tú los vas a leer y vas a especificar de acuerdo al color que te están indicando aquí por ejemplo te está manejando tres colores el rojo el azul y el amarillo tú tienes que identificar ¿de acuerdo? así mismo vas a distinguir cuáles de estas frases u oraciones consideras tú que se trata acerca de lo que es un hecho u opinión ¿sí? opinión acuérdense que en este apartado no se emiten ¿verdad? en una noticia no se emiten lo que son opiniones simplemente se cuentan los hechos ocurridos ¿sí? ¿vamos bien niños? ok al final fíjate bien lo que vas a hacer vas a tomar tu libreta de de español te voy a proporcionar a ti un material ¿verdad? en las cuales este te voy a poner unas imágenes unas imágenes y en base a esas imágenes que te voy a proporcionar tú me vas a redactar una nota informativa ¿de acuerdo? no se te debe de olvidar lo siguiente ¿sí? recuerda tu nota debe de llevar un encabezado ¿verdad? debe de llevar un encabezado debe de llevar un encabezado o título ¿verdad? una pequeña entrada una pequeña entrada que te va a decir de forma en forma de resumen de qué trata tu noticia en el desarrollo tú me vas a escribir todo lo ocurrido ¿sí? en ese hecho que tú me vas a me vas a escribir que me vas a redactar ¿sí? recuerda en este apartado del desarrollo tú me vas a explicar dando respuesta a todas las interrogantes que ya vimos anteriormente y para finalizar vas a ponerlo el cierre el cierre acuérdate que es el último párroco de la noticia ¿cómo finaliza esa noticia? ¿sí? y esto estamos hablando que se llaman partes de una nota informativa informativa muy bien hasta aquí alguna duda que hayan tenido acerca de lo que son las noticias o notas informativas ¿sí? ok entonces esto sería todo por hoy nos vemos en la siguiente clase disfruta tu fin de semana nos vemos el próximo lunes gracias gracias